La presente sesión vamos a terminar el tema de política comercial hablando sobre barreras arancelarias, que es otra forma de restringir el comercio dejando de lado los aranceles. ¿Y por qué? Porque con estos mecanismos los efectos adversos que puede provocar el arancel sobre la economía tratan de ser minimizados. Los veremos en esta sesión. ¿Qué son los países diseñan? Restringe voluntariamente sus exportaciones de autos a Estados Unidos. ¿Con qué efecto? Con la idea de que el mercado de autos norteamericano esté dominado por las marcas americanas. Por ejemplo. O en algunos casos el mismo estado limita la importación de algún tipo de bien. Entonces la política comercial de estas restricciones al comercio cada vez se hacen más sofisticadas. Vamos a estudiar alguna de ellas en la siguiente sesión. Una medida de defensa comercial que tienen los países son las medidas anti-dumping. Ya hemos conversado de esto un poquito, pero forma parte de la política comercial de los países. Y son aquellas medidas utilizadas con el fin de neutralizar el efecto o daño que causa la aplicación de prácticas dumping por otros países. Estas medidas anti-dumping son una forma de defensa comercial. Otras son medidas compensatorias. Si es que un país ofrece un subsidio a un determinado producto de exportación, pues en el país donde reciben la exportación se establecerán medidas compensatorias para la industria o para el sector que ha sido afectado. En el tema de compromiso de precios entre exportador y las autoridades del país importador para eliminar el efecto perjudicial del dumping o los subsidios. Son compromisos que se dan país a país. Algunas de estas medidas se negocian dentro de los parámetros que ofrece la Organización Mundial de Comercio. Otra forma de limitar el comercio puede darse a través de medidas financieras y cambiarias. En el país no tenemos estas medidas. El tipo de cambio, digamos, es un tipo de cambio libre en el mercado cambiario. Pero en otros países sí puede uno acceder a algún tipo de cambio especial para importaciones o para exportaciones. El Estado determina algunos tipos de cambio, digamos, ya establecidos. Hay un tipo de cambio específico para importaciones, tipo de cambio específico para exportaciones. No en el Perú, pero esto forma parte también de una medida de añadir algún tipo de sobrecosto o beneficio al comercio. Entonces, Argentina es un claro ejemplo de estas medidas cambiarias que obligan a los exportadores o importadores a acceder a mercados cambiarios que no son, digamos, de mercado libre. Son mercados que son regulados y son precios puestos por el Estado. Aun cuando lo que vamos a mencionar no es una barrera al comercio, sí impone ciertas dificultades a los procesos importadores o exportadores. Eso tiene que ver con muchas veces el requerimiento de información por parte de las aduanas o de los entes reguladores de los países. Por ejemplo, se pide requisitos de información sobre la trazabilidad de determinado producto. ¿Qué quiere decir trazabilidad? Hacer el seguimiento en diferentes partes del proceso a efectos de medir calidad o medir algún tipo de riesgo. Entonces, si esa información no es adecuada, precisa, pues no se otorga el permiso de ingreso al país, por ejemplo. Esto ha cobrado especial relevancia en estos últimos meses producto de la pandemia, ¿no? Para que ingresen vacunas al país tienen que tener unos requisitos de información, unos requisitos de trazabilidad muy específicos, ¿no? Y de muy alto contenido, digamos, de precisión, ¿no? En cuanto a la información, ¿no? Entonces, estos requisitos de trazabilidad, transporte, almacenaje, ¿no? Le dan a los países cierta posibilidad de restringir el ingreso de los bienes a los países. Otra barrera son los requisitos sanitarios, ¿no? Que es toda norma, reglamento aplicado al fin de proteger la salud y la vida de las personas, ¿no? Si es que hay algún componente que pueda hacer daño a las personas por su consumo, ¿no? Entonces, estos requisitos sanitarios, de alguna u otra forma, protegen aspectos importantes de la salud, la vida de las personas, ¿no? Evitan propagar plagas, etcétera, ¿no? Entonces, esto requiere autorizaciones, requiere registros, requiere certificados, ¿no? Entonces, hay organismos estatales en el Perú, por ejemplo, Digesa, Cenasa, ¿no? Que presentan estos requisitos y dan la viabilidad para que los productos ingresen al mercado local. Asimismo, los productos se vienen sofisticando y hay reglamentos internos, reglamentos del país relacionados con aspectos de etiquetado, de envasado, ¿no? Entonces, para todos los efectos, si un producto tiene que ingresar al Perú, tendrá que cumplir con estos reglamentos, con estos requisitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la norma de los octógonos, ¿no? No sé, deben haber escuchado de estas normas en relación a la salud de los alimentos, ¿no? Entonces, los productos importados deben tener como consecuencia de esta norma, ¿no? Incorporados el reglamento de octógonos dentro de sus productos, si fueran productos de consumo, ¿no? Entonces, estos reglamentos de etiquetado, de envasado, también pasan por entes reguladores y obviamente también emiten permisos o certificados de poder ingresar al país. En años recientes, está ganando mucho espacio las medidas de protección al ambiente en todo ámbito de la sociedad, ¿no? En todo ámbito económico, político, social, ¿no? Y eso no escapa a las relaciones comerciales entre los países, ¿no? Entonces, a la hora de exportar o a la hora de importar, existen algunas medidas de protección al ambiente que tienen que ser tomadas en cuenta, ¿no? Este, productos que favorecen o no favorecen el calentamiento de la tierra, la degradación de la capa de ozono, la extinción de animales, la protección de la biodiversidad, etcétera. Entonces, a la hora de comerciar, los países tienen estándares, algunos mucho más altos, otros algo más bajos, de medidas de protección al ambiente, ¿no? Entonces, eso también influye en el comercio. Bien, como dijimos, entonces, estas medidas de restricción al comercio vienen ganando mucho terreno, principalmente porque son fáciles de implementar, ¿no? A diferencia de los aranceles, y tienen una ventaja de poder ser aplicables a todos aquellos que no tengan un acuerdo comercial, ¿no? Entonces, si tú no tienes un acuerdo comercial con un país, fácilmente podrías colocar estas barreras y restringir el comercio, ¿no? Es interesante notar que hay una utilización creciente de medidas sanitarias como inocuidad de los alimentos y protección de la salud, ¿no? Que lo que hacen es restringir el comercio, creo yo, de forma correcta, porque se debe proteger los productos que ingresan al país, ¿no? Pero esto no deja de ser una medida de restricción al comercio. Gracias.